La mayoría de los alimentos aprobados por WIC son fáciles de encontrar. Por ejemplo, el tipo de leche está plenamente identificado en el check-in y por lo regular se encuentra en el estante de refrigerados en la tienda. Pero hay alimentos que causan dudas para nuestros clientes, como el pan, el cereal y comidas de bebé. Veamos cada uno de estos para responder a las preguntas que más escuchamos. Primero, el pan. Hay muchos tipos de pan en los estantes, pero solo los del tamaño correcto están aprobados. El programa WIC solo permite paquetes de 16 onzas. Solamente el pan de trigo 100% integral o pan integral es aceptable. Escoge el pan más barato en paquetes de 16 onzas. También, el pan aprobado puede tener una etiqueta en el estante. Por último, si no sabes, pregunta. Otra cosa que debes tener presente es si ya tienes pan en tu casa o si estás buscando otras opciones, puedes ver qué más ofrece el folleto de comidas permitidas por WIC. Arroz integral o tortillas de maíz o de trigo. Tu clínica WIC local tiene recetas fáciles para que estas comidas sean parte de una dieta saludable para tu familia. Cuando compres cereales, la clave es escoger solo cereales aprobados y obtener mayor provecho combinando paquetes para llegar a las 36 onzas sin pasarte. El folleto de alimentos aprobados y las etiquetas en las repisas indican los cereales aprobados por WIC. Los cereales vienen en muchos tamaños. Todos se miden por peso. Tu Food Instrument indica que compres 36 onzas. Si compras tres paquetes de 12 onzas, el peso total sería 36 onzas. Esta combinación funciona. Un paquete de 16 onzas más uno de 18 onzas equivaldría a 34 onzas, que también funciona. Pero un paquete de 14 onzas más dos de 12 onzas equivale a 38 onzas, que es demasiado. De la misma manera, no puedes sumar las cantidades de los Food Instruments para tener una suma total de cereal. Si tienes dos y cada uno te permite 36 onzas de cereal, necesitas crear dos grupos separados con 36 onzas o menos. No te olvides de separar los alimentos en tu carretilla de acuerdo al Food Instrument. Si estás recibiendo fórmula, escoge la marca, tipo y cantidad impresa en tu Food Instrument. Con los cereales de bebé, frutas, vegetales y carnes, la clave es escoger la marca, tipo y cantidad correcta. La lista de alimentos aprobados para los infantes indica lo que puedes y lo que no puedes comprar. Para que escojas correctamente, mira qué tipo y tamaño indica la etiqueta en la repisa, en el folleto y en la etiqueta del producto. Por ejemplo, este Food Instrument permite 16 frascos de 4 onzas de fruta y vegetales para infante y 3 cajas de 8 onzas de cereal para bebé. Asegúrate que los tamaños sean correctos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!